El Señor esté con ustedes y con tu espíritu del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo, Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes, por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, hemos terminado ya a grandes rasgos de escuchar todo el Evangelio de San Marcos. Y el Evangelio de San Mateo inicia desde el capítulo quinto. Sí hay pasajes interesantes antes del capítulo quinto. Sí, pero a partir del capítulo quinto es el programa para todo cristiano. Estamos iniciando el sermón de la montaña que se alargará por dos capítulos más. Empieza en el capítulo cinco, termina en el capítulo siete, en donde se nos dice cómo tenemos que vivir cristianamente. Primer punto, esperar todo de parte de Dios. Segundo punto, la oración y la caridad. Tercer punto, el mantenernos alejado de aquello que pueda dañar nuestra relación con Dios. Y si lo vemos desde este punto, tenemos que hacer verdaderamente un examen de conciencia de cómo estamos viviendo. Porque el Evangelio del día de hoy nos dice que tenemos que dejar nuestros planes de felicidad para poder tener verdaderamente la felicidad de Dios. Y es así que tenemos que esforzarnos por vivir de acuerdo al plan de Dios. Primer punto, muchas veces podemos pensar que la felicidad se tiene por las personas con las que me relaciono, Por las cosas que tengo, por las cosas que me dan. Y bueno, podríamos decir que esa es la felicidad humana. Y a veces ni felicidad, sino alegría simplemente. ¿Por qué? Porque se nos esfuma eso y se nos esfuma la alegría. Y es así que hasta una empresa de refrescos, pues tiene ese eslogan, destapa la felicidad. Pero la felicidad se puede destapar y tener por tomar una soda. Pues no, no es algo posiblemente por el gusto de decir, Ay, pues es que ahora sí que tenía mucho calor y me la tomé. Y hasta muchos dirán, y se me quitó la sed. No, porque las bebidas azucaradas no quitan la sed. Pero bueno, muchas veces es más bien por el gusto. Y así también podemos llenarnos de cosas, así como que quienes están sufriendo porque, Pues ya su teléfono celular es muy viejito y ahora que ya hay tantos nuevos y con tantas funciones, Que los queremos. Pero un celular te va a dar la felicidad. No, te puede dar alegría por un rato. ¿Por qué? Porque después va a salir otro más nuevo que el que tienes y nuevamente vamos a tener que empezar a añorar aquello que todavía no tenemos. Entonces nos dará chispazos de alegría, pero no felicidad. Las compañías de los amigos te pueden dar felicidad. En algunos casos si van bien orientadas y van hacia Dios, sí. Pero muchas veces nada más son momentos de alegría. Porque nos juntamos porque nos gusta hacer las mismas cosas, pero como dice el dicho, y creo que hasta una canción de Julio Iglesias. Que dice que los amigos se conocen en los problemas y en la cama. ¿Por qué? Porque muchas veces podrás tener personas que se consideran tu amigo, pero cuando ya no tienes el dinero, ya no tienes los recursos, ya no tienes aquella cosa que todos querían, pues te dan la espalda. Inclusive personas que ostentan poder, mientras tienen el poder, están llenos de amigos y todos los amigos, ay es que vamos acá, vamos allá. Se te acabó el poder y pues realmente te quedaste solo. Y es precisamente muchas cosas nos van a dar alegría, pero no felicidad. Y el Señor nos propone la locura más grande del mundo. Nos propone aquello que no te da felicidad según el mundo. Dice el Señor, esto es lo único que te va a dar felicidad. El que sufre, el que llora, el que es perseguido. Y así como que uno puede decir, Señor, pero si me están persiguiendo, ¿cómo quieres que sea feliz? Señor, pero es que mira que estoy sufriendo, ¿cómo voy a ser feliz? Porque la felicidad está en Dios. Y si no estamos en Dios, pues seremos alegres por un ratito, pero no seremos felices. Dentro de estos programas de talento que hay ahora, de que vayas y cantes o hagas algo, entonces, pues una artista callejera fue a ver, a tomar suerte y pues que la eliminaron. Y una de las artistas de renombre agarra y le dice, no te sientas mal porque tú tienes algo que nosotros no tenemos. Tú eres feliz. Tú no necesitas de ropa de marca. Tú no necesitas teñirte el cabello. Tú no necesitas hacerte un cambio de estilo porque tú eres feliz. Y si tú eres feliz, todos van a notar y te van a reconocer. Así como que diciendo, bueno, pues entonces hasta en el medio artístico, si vemos el trasfondo, pues no hay felicidad. ¿Por qué? Porque estás preocupado de que, ay, si esta canción me pegó, la siguiente que saque me va a pegar o no me va a pegar. Y luego que dicen que la fama es tan caprichosa que ahorita la tienes y después ya nadie se acuerda de ti. Y es precisamente, si estamos por agradarle al mundo, pues le podremos agradar, pero no tendremos paz. Por eso, podemos ver a dos hombres que les va a ir como en feria. Primera misión, llegan al primer pueblo y ya no los apedrearon. Bernabé y Pablo. Y va Bernabé y estando en Liconio, si mal no recuerdo, pues dicen, ay, es que él es el dios Júpiter porque no habla. Y Pablo es el dios Hermes porque él no se calla. Y estaban ahí y les dicen, ¿saben qué es? Que somos hombres como ustedes. Ah, entonces si no son dioses, a matarlos. Y pues ni modo, los apedrean, los avientan de la ciudad. Y así como que me los imagino ahí tiraditos, así como que, pues ya se fueron, pues ya, pues levántate manito y vámonos. ¿Por qué? Porque ellos estaban en Dios. Su felicidad no era que el pueblo los reconociera. Hasta les estaban matando bueyes en su honor. Pero que ellos, que era lo que ellos querían, dar testimonio de Dios. Por eso, en el pasaje de hoy, mandan a Bernabé a Antioquía y se pone dichoso porque ve la acción del Espíritu Santo. Y nosotros nos ponemos dichosos cuando vemos la acción de Dios en el hermano o estamos envidiándolo. Ay, es que porque simplemente con los dones más simples, ay, es que yo no canto y mi hermano canta bien bonito. Ay, es que pues yo hablo y hablo y pues nadie se ríe y él nada más dice una palabra y ya todos se rieron. Esos son dones humanos. Lo importante es tener el don divino que es el Espíritu Santo. Y entonces seremos dichosos y entonces no nos preocupará si tenemos o no tenemos. Un detalle así, tengo un carrito que compré hace siete meses y todavía no lo uso ningún día. ¿Por qué? Porque o ya tiene esto o le falta esto, le hicieron mal esto. Dios dirá cuándo lo voy a usar. Y si no lo uso, pues ni modo. Es el plan de Dios. Y cuántos literalmente se mueren por las cosas que tienen. Y a veces queremos y anhelamos tanto, pero no vemos el trasfondo. Por ahí una, un literato le escribía a una joven que ponía así como que. Ay, qué bonito tener un amor como en Romeo y Julieta. Y él así como que sí, tres días, cincuenta muertes y dos suicidios. ¿Por qué? Porque a veces nos pintan a Romeo y Julieta así como que hay lo más bonito. Pero si leemos el texto empieza un viernes y terminó todo el domingo. ¿Y en qué termina? En que pues el padrecito va y le da una poción para que se desmaye Romeo y parezca que está muerto. Llega Julieta y como lo ve muerto, se toma un veneno. Y luego Romeo, pues como ya no le queda veneno, se atraviesa una estaca en el corazón. ¿Por qué? Porque nos encaprichamos y nos obsesionamos. Y el Señor nos pide que seamos libres. Por eso, bienaventurado el pobre de espíritu. Y no es de que no tengamos nada, sino de que sepamos que si lo tenemos, bendito sea Dios. Si no lo tenemos, bendito sea Dios. Seguir la vida. Que no nos apeguemos a condiciones. Es que soy feliz, sí, pero después vas a llorar. Por eso dicen que los emperadores romanos tenían a un esclavo, que su función era siempre estar atrás de él. Y en los momentos que le riendían culto y le hacían desfiles y todo, ir detrás diciendo, recuerda que eres un hombre, recuerda que eres un hombre, recuerda que eres un hombre. Porque si nos casamos con los lujos, con la alegría, con los placeres, pues tarde o temprano vamos a caer. Por ejemplo, los diabéticos. ¿Por qué son diabéticos? Nada más hay que ver. Chuchulucos, dulces, pasteles, sodas. Y después, ay, es que no puedo comer. Y sufren. Y podemos ver. Y a los atletas. Por ejemplo, ¿un nadador podrá comer todo eso? No. ¿Por qué? Porque si come todo eso, no va a rendir en las competencias. Entonces, se limitan de muchas cosas para buscar un propósito mayor. Y es lo que el Señor nos pide, que nos liberemos de la felicidad humana, para que podamos tener la felicidad divina. Y por eso, San Pablo, que lo escuchábamos el día sábado, despidiéndose de su amigo Timoteo. He corrido, no, perdón, he luchado el buen combate. He corrido hasta la meta. Ahora solamente espero la corona que Dios me tenga reservada. ¿Por qué no debemos sufrir ni desesperarnos? Porque nuestra alegría y nuestro premio está en el cielo. Por eso, San Pablo, perdón, San Pedro nos invita en su carta. Hermanos, estén alegres. Se los repito, estén alegres, aunque de momento tengan que sufrir un poco. Porque nuestro premio está en el reino de los cielos. Y si nosotros tuviéramos únicamente como esta meta, el reino de los cielos, seríamos más felices y sufriríamos menos. Por eso, el ejemplo de un gran santo, Santo Tomás Moro, pues a la hora de que lo encarcelan porque no quiere ponerse de parte del rey Enrique VIII, pues él dice, bueno, pues no puedo desobedecer a Dios para obedecer a mi rey. Y le mandan a las hijas así como que, papá, mira, hazte anglicano con el rey para que te puedas salvar tu vida. Y él dice, ¿para qué la quiero? Y él va a la muerte, callado. Es más, lleva su moneda de oro, ve al verdugo, le entrega su moneda de oro y el verdugo así como que se saca de onda. Y agarra y él dice, tú estás haciendo un trabajo y ese trabajo tiene que ser remunerado, acéptala. Va, se pone en el patíbulo, se pone su cabecita ahí en ese tronco a esperar de que el verdugo le decapitara. Con esa paz, con esa tranquilidad. Y también los apóstoles, con esa paz, con esa tranquilidad. Es más, cuando están crucificando a Pedro, pues todavía les dice, ay, nada más que miren, un pequeño detallito. Yo no soy digno de morir como mi señor. Me ponen de cabeza. Y bueno, se le cumplieron el capricho, lo crucificaron de cabeza. Con esa naturalidad. Porque, como San Pablo nos los dice, ellos descubrieron que para nosotros la vida es Cristo y la muerte, pues una ganancia, porque ya nos va a llevar con Cristo. Pero para eso tenemos que dejarnos ganar y conquistar día a día por Cristo. Tenemos que aprender a dejar que el Señor actúe en nuestra vida. Y si eso lo logramos, pues, ¿qué nos va a impedir? ¿En dónde estará nuestra felicidad? En Dios. Y ahora sí, suframos, no suframos, tengamos o pasemos necesidades. Todo está en manos de Dios. Por eso el Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Y todo lo demás se dará por añadidura. Pero nosotros estemos firmes buscando el reino de Dios. Y entonces, seremos bienaventurados. Y más que bienaventurados, me gusta más el término griego. Seremos macarios. Seremos felices con esta felicidad que Dios nos da y el mundo no nos podrá arrebatar. Por eso pidamos al Espíritu Santo que nos dé la gracia de siempre permanecer fieles a Dios y siempre buscar cumplir su divina voluntad. Que así sea para la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre. Te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.